Somos muchos ¿Cómo? Somos muchos ¿Pero tu eres el de mas alto rango ahi? El mas alto o el mas poderoso ahi? ¿El jefe? No ¿Cuál es? Que se presente de inmediato en el nombre de jesús Al de mas alto rango Al libre ahi ¿Eres tu? Ok Como esta es una enseñanza Como sabrán ustedes nosotros en liberación Siempre buscamos El demonio Hombre fuerte Ok Hombre fuerte Porque siempre hay un hombre fuerte Que hay siempre un hombre fuerte en una persona Que tiene varios muchos demonios Uno consigue un hombre fuerte Y hasta llega el asunto ¿Qué? Más fácil la liberación Ustedes saben eso Bien Pero que quiero introducirles a ustedes esto Después de ese hombre fuerte Nosotros que hacíamos Eh Conectamos A todos los principados gobernadores Ok Tan 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 Y Damos órdenes Incluso en esta liberación Así es Damos órdenes Y ellos Empiezan a trabajar A todos los reunían A todos los principados gobernadores Los reunían Y después de dar órdenes Hagan esto Y ellos lo hacían Bien Pero lo nuevo que quiero a usted introducirle Porque esta clase ya es avanzada Es de que No necesidad No necesidad Yo ahora oigo ahora Y usted no necesidad Se logra De que usted Reúna a los principados No necesidad Usted ahora de esas personas De esta persona De esta persona Usted Del hombre fuerte que está ahí Usted Le da órdenes Al resto de principados gobernadores Pero para eso usted le dice Al demonio que está ahí Que mire lo que va a pasar ahí Yo lo sé lo que hice yo Eso fue hoy Y dije ok Principal gobernador Mira lo que Tú me vas a indicarme Qué estás viendo Mira lo que va a pasar ahí Tú me vas a indicar Qué estás viendo Entonces yo empecé a orar Como siempre oramos las vigilias O en el grupo Grupo de intercesión Oramos Derribando altares Tan Tan Brujería Pam, pam, pam Porque eso primero hay que hacer Primero derribamos los altares Pam, 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 pam Luego Yo A los brujos Satanistas A todos A todos los conecté Y este brujo que estaba aquí Me estaba diciendo lo mismo Me estaba diciendo lo que está pasando A todos los conecté Actuos brujos Satanistas Tan, 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 tan Ellos se comunican Ellos se comunican Ellos se comunican Ellos se comunican Con una otra palabra Bueno Es otro punto que voy a dar Un pequeño paréntesis Los brujos satanistas Ellos usan lo que es hilos Se comunican con hilos El brujo no es que esté dentro de la persona Sino que es que los Ellos he podido de hilos Hilos espirituales demoníacos Se comunican Y hablan a través de la persona Ok Entonces nosotros Lo que hacemos Todos esos hilos Se queman Y se queman todo Ok Todo se destruyen Pero a los brujos A los satanistas Brujos satanistas Hechiceros A todos ellos De rapida A ustedes ya Que queden ciegos Que tienen la vista Que tienen la vista A los brujos satan Así Te mando la palabra Y en este momento Hoy quedaron todos ciegos Quedaron muchos brujos ciegos Y la persona que estaba ahí El brujo El demonio que estaba ahí Lo dijo Lo corroboraba Y la persona que fue liberada Lo expresó Y dice Dice la persona Que ella veía A los Veía A los brujos satanistas Con vestido de negro Y quedaban así A tientas A tientas Quedaron ciegos Entonces usted Tiene que hacer también Lo mismo De una Con la salvedad De que Que el día Única forma Que se le quita Eso a ellos El día Que se entreguen A Jesucristo Ok Nada más Es una salvedad Porque hay que dar La oportunidad Que están salvos Entonces usted También Usted empieza A dar la palabra Pan Pan Luego de que hice eso Hágalo usted Creo que usted lo haga Porque estamos luchando Contra principales gobernadores Pero ellos usan Los brujos satanistas Entonces Usted Que vean el infierno Y se hizo Entonces Después hay que manejar Todo lo que los brujos Satanistas Todos ellos Y los expulse Todos Y que quedaron Todos ciegos 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 Quedaron ciegos Ciegos Sin vista Hay que hacerlo así Ya Hay que hacerlo así Ya Hay que matar Mucha gente Entonces Entonces ahora sí Los principados gobernadores Yo seguí orando Sigo orando Ok Ok Vas a seguir viendo Vas a seguir lo que está viendo ahí Estoy en Peseo Ok Todos los principados gobernadores Los derribo En el nombre de eso Los derribo Y empecé a derribar Principados gobernadores A nivel mundial Pan Pan Todos los países México Todo 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 Y empezó Una batalla En los aires Este demonio Que estaba ahí Me está diciendo Que incluso Después que la hermana Fue liberada Me corroboró eso Estaba viendo Cantidades Hay una guerra En los aires Tremendo Con una espada Grandísima A los ángeles de Dios Eso ocurre En el mundo espiritual Hermano Entonces usted Haga también así Usted Haga también así Sea en medio De una liberación O usted en su casa Yo lo hago Todos los días Lo hago yo Usted en su casa Al tener una oración Alaba a Dios Pide perdón por pecado Agradece todos los favores Todas las cosas Pide lo que usted Quiere pedir al Señor Pero también usted Mande y destruya Todos los altares De burguería Quisería Hilo Cordones A nivel mundial Cordones Todo Todo Y también los principales Derríbelos Derríbelos Cuando usted los derriba Recuerden que este es clase Cuando usted los derriba Usted Le pide al Padre En el nombre de Jesús Que ponga ángeles Señor Pon ángeles Ángeles En los lugares En la posición Posición Que estaba Su principal gobernador Que coloque ángeles De Dios Que reemplace Entonces usted Coloca ángeles De Dios En su lugar En su barrio En su país Ok Háganlo Porque si la iglesia Se va Si va a haber un ayudamiento Hermano Presta atención Si va a haber un ayudamiento Tiene que haber Un desplazamiento De esa hueste Demoníaca Principal gobernador De esa región Donde usted Quiere un ayudamiento Tiene que haber Un desplazamiento Tiene que haber Un desplazamiento Tiene que sacarlos Tiene que echarlos De ahí en fuera Va a ser muy difícil Se acuerdan Ustedes Ahí Creo que En que país Que Managua Managua Nicaragua Managua Sí En donde Hay una Una época De ayudamiento En una ciudad Muy famosa No me acuerdo Bien En donde Las plantas Las plantas Las calabazas Grandísimas Ayudamiento Que eso Antes Era Tremendo Ahí Tremenda Esa ciudad Ese pueblo Tremendo De la cárcel Por todos lados Bar y todo el cuento Que hicieron ellos Según entiendo Desplazaron Los principados Gobernadores Así pensaron ellos Un cuento Algo Si ya Es que toca ser así Tiene que ser así Tiene que usted Quitar el yugo Para que usted Para que pueda Ahora sí Haber ayudamiento Mientras su demonio Es muy difícil Entonces usted Tiene que empezar De allá Usted es pastor Tome por favor El liderazgo De su iglesia De su pueblo Si usted no lo toma También es responsable Si usted no lo toma Es irresponsable Y usted es líder Si ese factor No lo hace Hágalo usted Hágalo usted Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Es hora De que la iglesia Se levante Sigamos Esta liberación Un poco Gracias a Junior María Vamos con que ya Un poquito Esta liberación Esta liberación Ya usted se la escucharon Porque está En el nivel Creo que nivel Entremedio ¿Qué quieres de mí? ¿Eres sí o no? Sí ¿Lo sustentas Ante otro Dejóbalo Quizás La verdad? Sí Bien Tú sabes que estás ahí Para poder hacer Ordenes mías ¿Correcto? Así es ¿Cuál es tu función En este hombre Que estás haciendo tú? Destruirlo Destruirlo Para que no sirva Para que no sirva El ministerio Ok Entonces culpable Lo de la externo De la hija Sí De que más De que más De que más De culpable Un minuto Hoy te dice Porque este es clase Tanta información Que lo dan Ustedes Hoy tuve Una liberación Otra liberación Ya Tenemos que manejar Tenemos que manejar Esta parte ya Esta hermana Me llamó Desesperada Porque Estaba sentada Y no se podía Parar Los demonios No se No dejaban parar Es una hermana Del ministerio Me llamó Desesperada Hermanos Eso no lo grabé No lo grabé Pero Apliqué Eso igual Apliqué eso Iglesia A ustedes Al mundo entero Lo están atacando Con mucha brujería Muchos Se ha intensificado La parte De brujería Satanismo Brujos Se ha intensificado Les repito A ustedes Tres veces Se ha intensificado La guerra Contra La iglesia Los brujos Los diablos Usando los satanistas Brujos Se ha intensificado Se ha intensificado Ok Y apena que Usted entra De una Cuando la hermana Me dijo así Le llamé Y me respondió Enseguida Por Por Un cámara Y de una Empecé Tan tan Dándole duro A los brujos Le destruí Enseguida Todos sus altares Todos sus hilos Todos sus conjuros Todos sus reinos Se los destruí Todo enseguida Y esta mujer Y esta mujer Brincaba Cuando empieza a cortar Destruir Todo eso Entonces Brinca Brinca Destruir Todo Pan 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 Y enseguida Sin mediar Palabras Con los brujos Ciegos Ciegos De una Ciego Porque ellos Saben ya Que hay un mandato Que si siguen Haciendo esas cosas Van a morir Incluso hasta La palabra de Dios Lo dice No dejes vivo A la hechicera El brujo Ok Entonces Pan Pan De una Y le dije Al demonio Principado Sin llamarlo Principado Que estás ahí Si aquí estoy yo Incluso el demonio Principado ¿Cuál era el Principado ese? Eran dos Era el de muerte Y era Ah interesante Que ese Principado Se llamaba No acuerdo No acuerdo Si Principado Total Que De una Que le mostré El infierno De una Pan 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 Y también De una Enseguida A los principados De esa región Enseguida Tan 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 Derribados De una Eso Hágalo De una Atuano Destruya Su fortaleza Que son Los 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 Esquizos Destruyalo Pan Pan Destruyalo Hilos Pan Pan Destruyalo Quémelos Todos Todos Y de una Derribe 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 Ok Y saca Esos demonios Hay Solo El demonio Solo Solo El demonio Ahí Que quedó Solo Ahí Ahora Si Se expulsó Y la Mujer Que ahora Si Separó Feliz Esta Hija De Dios De una Que Hágalo Ya Dejemos Tantos Bañitos Tibios Iglesia Más Duro En el Nombre De Jesús Les repito Para esto Tienen que Estar bien Puesta La armadura De Dios Su corazón Limpio Nada De pelea Con ninguno Nada De fornicación Nada De masturbación Nada De mentira Nada De rabia Ok Ok Esto es en serio Para que Esa santidad En usted Pueda respaldarlo A la hora De usted Hacer esto Ok Esto es muy importante Ven Sigamos aquí Quise adelantar un poco Esto aquí Vamos a un poquito Adelantar un poquito Esta liberación La que no tengo libertad Para mostrarla No tengo mucha libertad Para mostrar la liberación Que hice hoy Dios mío Pero vamos Si la muestro Ahí Como hago yo Para Pero escuchen Esta Deudas Ok Bien Bien Tu sabes Tu sabes Que tu mal De Cristo No Eres el altísimo Así es Ok Tu sabes Que este hombre No es culpable Para eso De Jesús Que es lo culpable De la vida De este hombre Y los culpables No merecen ningún castigo Solo Solo Los inocentes No merecen ningún castigo No adelantarlo No adelantarlo No adelantarlo Aquí Entonces Puso en lugar Este hombre Y todo el culp Salgan 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 Ahora Todos Todos Salgan Todos Me dicen Que ya salieron Verifica Bien Que lo querían No solo En el hijo En el hombre ¿Qué? En ese joven ¿Qué? Salieron Ya saben Primero Que que libera La persona Ok La persona Y su familia Ok Luego para principales Gobernadores Pero usted primero Destruir Todos Todas esas Cosas Demoniacas Destruir De una Vamos adelante Aquí Esta liberación Su esposa Le decía Llámalo Roger Llámalo Roger Llámalo Roger Llámalo Roger Llámalo Él sabía Él sabía Él sabía Que él y ella Iban a ser enseñados Por ti Él lo sabía Pero yo Luché 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 Hasta el día De hoy Hasta el día De hoy Este varón Debería estar muerto Hace mucho tiempo Porque quise llevarlo Sabía Sabíamos Que este varón Perteneciera a la luz Él debería estar muerto Pero él peleó 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 Él sabía Que en su boca Y con la palabra Había poder Y no podíamos matarla Por eso comenzamos Con sus hijos Hay dos hijos más Que también Estamos en ellos Un hijo de su esposa Que no es de él Sigamos aquí Esta liberación Usted está en la página De internet Y estas clases Con él Están como que Nivel 11 Algo así Pero quiero que ustedes vean Si está en nivel 11 Cuando empieza en nivel intermedio Sale enseguida Pero puede levantar Quiero llegar Jesús ya venció Y la batalla La ganaron Este varón Y este hombre Ganaron la batalla Porque te encontraron Roger Muñoz Te encontraron Roger Muñoz Salga No tienen que hacer más ahí Ya perdimos Sigamos ahí Fuera Se lo devuelvo Siete veces más Como creces Todo La parte financiera Todo Todas las deudas La cancelo Trabajo en abundancia Para él Para sus hijos Ok Ya está usted Toda la deuda Se va Bueno Aquí va a que Tienen deuda Aquí tienen deuda Mi hermano Los demonios Solo que hacen Usted Que la Tenden deuda Paga deudas Deuda De manera La parte financiera Así que también Todo eso Usted Bueno Este es una bendición Este Esto Presiona Nos da Una tremenda Bendición Mucha gente Deuda Todas las deudas No podíamos No podíamos Muy bien Muy bien Solo tú Que solo hay Correcto Si Solo yo Ok Muy bien Tú lo sustentas Ante donde Dejo a Dios Mi señor Que es la verdad Muy bien Bien Yo tengo un trabajo De hacer ahora Grande ahí En esa región ¿Tú sabes En qué país Es ese? Ahora empezamos Este es Este es el territorio Sudamericano De los Incas Perú Perú Ok Bien Bien Vas a Quitarle Los demonios De los cristianos Del área De los cristianos Le vas a quitar Toda la brujería Todos esos brujos Que están En esa región También Que le van a Hacer a esos brujos Ok Quitarle Para que ataquen A la iglesia Ahí En el nombre De Jesús Ok Bueno Ya sabe Que los brujos Esto Hay que hacer Lo que Vamos a ir aquí Que verdad A ver Él no la deja avanzar Carmo de 15 Sano Por comer En tres áreas Tus hijos Esposa Todos En el nombre De Jesús El demonio De enfermedad De cáncer En su sangre En sus órganos Salen ya No tenemos nada Que hacer aquí Salen Se desarraigan Ahora De todos sus órganos De su corazón Todo eso Que se lo Lo que más Quedas ahí Solo yo Los sustentas Ok 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 Esta Esta Regresión Fue Bueno Ya limpio Todo Y nos metimos Con los principales Gobernadores Ahí no se ve mucho Pero porque estoy Estoy adelantando Exactamente No sé en qué parte Empecé Para los principales Empezó El asunto El principal Gobernador Ok Pero lo hice Lo hice Ok Lo hice Claro que es importante Esto hay que hacerlo En conjunto En la iglesia Porque la iglesia Tiene que ser Tiene que ser El trabajo de campo Tiene que evangelizar La iglesia Porque Destruimos todo eso Quitamos todos los caminos Todo Todo se quita De los aires Todos los obstáculos Se quitan Ajá Y qué Bueno Ahora hay que avanzar Es la falla de la iglesia Que le falla a la iglesia Como no sabe eso Ni avanza Se queda todavía igual ahí Coritos 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 Y se queda ahí Y más ahora que está en cuarentena Pues Peor Pero tiene que avanzar Por eso Esto es un conjunto Cada cristiano Tiene que saber esto Y hacerlo Cada pastor 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 Con usted Pilas Pastor Pilas Despierte mi hermano Tiene que hacer esto Tiene que hacer esto Tiene que hacer esto No hacerlo No hacerlo es pecado Es pecado Porque Jesús nos Jesús nos dio Todo a nosotros Es pecado Tiene que Hay que hacerlo Hay que hacerlo No hay opción El rey mandó Nos dio por autoridad Todo lo hizo el rey Ahora nosotros ¿Qué? Pues tenemos que hacerlo Que tenemos que continuar No que no sé qué No sé qué Jesús dijo Es donde muchos patalean Ahí brincar Que no sé qué No sé qué Jesús dijo Esta señal Estas obras Que yo hago Ustedes las harán Y aún mayores Harán Porque yo voy al padre De cuáles obras Estaba Jesús hablando Hombre lo que está En los evangelios Que sanaba a los enfermos Los echados de monos Todo ese cuento Jesús hacía Dice Jesús Ustedes van a hacer De lo mismo Van a liberar gente Eso es lo que Jesús dijo Esto que hago yo Todavía ustedes lo van a hacer Pero ¿Sabes qué? Aún mayores Mayores Van a ser O sea Mayores ¿Cuáles son los mayores? Estas Principado Gobernador Echa para allá Y limpia todo aquí De mono Ovece Trabaja para allá Todos esos son los mayores Ellos son los mayores Así sencillo es Vamos viendo La avanza hermano Y continuamos Voy a colocar Parte de la liberación La que hice hoy Ahí hice Hice ciertas modificaciones Ahí Para que la cara De esta hermana No saliera No sé qué problema Tendrá Con el pastor O con no sé O sea que hay veces Que Hay veces Que Hay veces Que están demasiado El régimen Que hay en una iglesia Que no permiten Que una oveja Se alimente O vaya Una oveja Herida Vaya A otro pastor Para que lo ayude Para que le salgan La patica No sé Cuál es el cuento No y es en serio Esta parte Y tengas En cuenta Esta parte Yo me puse A pensar hoy Incluso Ante la liberación Eso Dios me preparó Para la liberación Si Si yo tengo Si yo tengo Hablando Humanamente Si yo tengo Unos animales Que son unas ovejas O tengo unos animales Ok A mi cargo No asimila No asimilen Con las cosas Cristian Ok Yo tengo unos animales Unas ovejas Ahí en el corral Ok Y yo las cuido La leche La vacuna Al tiempo Todo bien La comida La cuido Pero no me doy cuenta De que hay una oveja Ahí Que está Que se le partó La pierna Por decir algo No me doy cuenta A pesar Que a veces La oveja Me dice O no me dijo Que tiene Las piernas Partidas Para yo colocarle Una tablilla En la pierna Y mejorar Mejorarla A la oveja Es que yo razón Es que yo razón La oveja Sigue con la patica Partida Pero la oveja Lo último Lo que pasa es que La oveja Encuentra Un pastor La encuentra Que tiene En sus animales Y Viene Y viene Y el pastor Que tiene En su oveja Viene Y le pone A la oveja Le pone A la patica Una tablilla Le cura Pampa inyección Y le cura La patica A la oveja Esta oveja Ya curada Va de nuevo A su corral Y está bien ahí Si el El pastor De esa oveja La encuentra Ya Ya sanada Todo bien Se ve Alegrar Incluso Dale gracias A aquel pastor Que le ayudó A su pobre animalito No se ofendan Como hablo animalito Oh que nos hablaron Como somos que animales No se ofendan No se está legalista Entonces Así sucede En la parte De acá De nosotros En la iglesia Si hay una Si hay una Una persona Hombre o mujer Que tiene Un cáncer Tiene pesadilla Tremenda Y en la iglesia Y en la iglesia Por aquí Oye razón No la sanan No la ayudan Ella pues Debe buscar Que la ayuden Entonces Ella puede ir Donde otro pastor Otro pastor Aunque no sea De la misma congregación Puede ir Porque somos hermanos Somos hermanos Y estamos Para ayudarnos Puede ir Otro pastor Para que le ayude Y le saque El demonio De ese De cáncer O lo que sea Eso no es pecado Eso no es pecado Eso no es pecado Debe ir Y con confianza Debe ir esa oveja Allá donde ese pastor Para que le ayude Debe ir con confianza Sin ningún temor Con este pastor No debe ir Con ningún temor Por un pastor No debe ir Con ningún temor Confiadamente Debe ir A donde otro Para que lo ayuden Si es incluso Para Peor Las La congregación La persona Está con un cáncer Y va Donde un médico Entonces Este pastor Al médico Si la deja Que vaya A esta mujer O este hombre Si lo deja Que vaya Donde un médico Para que le metan Cuchillas Mas no lo deja Que vaya Donde un pastor O un ministro Que practique Liberación Para que le ayude Oye Que irracional Que irracional Tremendo Increíble Si la deja ir Donde el médico Para que le metan Quimioterapia Cuchilla Todo el cuento Ahí O la meta El manicomio Y no la deja Ahí donde alguien Para que le ayude ¿Qué está pasando ahí? Entonces Eso Tiene que cambiar Cambiar Tiene que cambiar Tiene que cambiar Esto no puede seguir Esto no puede seguir así No puede seguir Por eso Por alguna razón Dios Permitió Todo lo que está pasando A nivel mundial Esta persona Tenía aquí Repito Tenía su congregación Ahí Su congregación Todo desapareció Todo el mundo desapareció No se pueden reunir Están en su casa Bueno Por algo Dios Yo sé que algo bueno Algo bueno Dios Va a hacer Está trabajando Porque Dios Tiene todo Bajo control El plan de él Es perfecto Y al final Usted se da cuenta Que va a ser Va a ser Gracias a Dios Por lo que pasó Vamos a dar cuenta Porque al final El plan es perfecto Es perfecto Usted se preocupe Que ahora que hay cuarentena No se preocupe Que es un plan De parte de usted Que usted con Cristo Jesús Bien Y con el mundo bien Usted te descanse Descanse Que Dios cuida de usted Sencillo Así es Entonces vamos ahora Vamos a colocarle ahora Con permiso de la hermana Que dice liberación Creo que me respondió No sé si ella Ya me dio permiso Para darlo No sé Me dio un Me dio respuesta Porque la sorté No sé si me dio permiso Para colocarlo No sé Por lo que voy a Yo adapté un poco Para que no saca Esa liberación así No sea su cara Y pero creo El mensaje Porque esa liberación Fue tremenda Esa fue hoy Y en donde Dios Me puso Me usó Fuertemente El señor ahí Y se manejó Mucho principado Mucho ahí Se limpió todo 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 Entonces Háme escucharla Ok Háme escucharla Si crees Deme Deme lo que están ahí Deme Un minuto Bueno Lo que está en YouTube Deme un minuto Para seguir Para seguir Con esa parte O digamos Segundos Ok Segundos Ok Para continuar Cuántas partes Que es la parte clave De esta liberación Que la vamos a plantear Enseguida O sea Usted Usted recibe Doble Bendición Zulema Félix Ustedes Ya saben Ustedes se conectan Enseguida Ok Lo que está en YouTube Se conecta ahora Enseguida Más lo que está En Facebook Ustedes pueden Seguir ahí Lo que está En titular Punto Siga Ahí Lo que está En la radio Sigan Ahí Esto está Bueno